¡Suscríbete al canal! En línea de Telcel, su voz digital sin límites, Hernández Álvarez y Paz ante Arlan, quien se ve como un buen lanzador Eric Arlan, tiene una mecánica fácil, fluida, mezcla muy bien sus picheos, parece un hombre que lanza con la madurez de un veterano. Es lo mejor que pareciera vérsele allí, esa manera de estar allí sobre el montículo. Ahí vemos a Henry Blanco, autor de la asistencia ahora del primer lado del inning. Gatorade en la historia del béisbol, tal día como hoy en 1976, Dave Parker reaparece conectando un hit. Fue el primero de sus 65 en esa campaña, suficiente para ser el tercer jugador en ganar un título de bateo con más de 400 puntos de promedio en la liga venezolana. Gatorade es la bebida ideal antes, durante y después de la actividad física. El legendario pelotero de los navegantes del Magallanes, Dave Parker, la cobra, fue campeón de bateo en grandes ligas dos veces. Línea contundente, viene Clark, atrapó la bola, señala el auxiliar de tercera en gran jugada, Howie Clark. Bueno, Clark no había estado muy bien a la defensa desde que lo mudaron al outfield. Se ha mandado una atrapada realmente extraordinaria aquí, en el jardín izquierdo. Él por momentos partió, no tenía la decisión, pero después sí, se vino, o sea, ahí está, él se detuvo. Y después arranca y ve que sí puede llegar a la pelota y que atrapada se ha mandado. Ya verdad, Howie Clark allá en el jardín izquierdo. Peligrosa inclusive, por la manera de colocar el guante al momento de capturar la pelota. Ese tipo de jugadas que podría generar alguna polémica por lo cercano que la toma de la grama. Pero el árbitro de tercera, el auxiliar, lo señaló con mucha autoridad, con mucha firmeza. Y no hubo la menor duda, tal como lo ratifica la repetición. Y ahí están los números de la pasada temporada, los refrescamos gracias a Coca-Cola de Eddie Díaz. Y debuta con este hit. Aquí en esta campaña, Eddie Díaz. Otro de los valores de los navegantes del Magallanes. Y decía Fernando que yo tuve la oportunidad de ver cuando llegó Eddie Díaz al parque. Yo creo que ni él sabía que iba a jugar pelota. Porque llegó a eso de las 6 de la tarde. Y lo que le voy a decir es verdad. Llegó como si hubiera estado jugando una caimanera. O sea, porque estaba todo sucio, lleno de tierra, ¿no? Y entonces vengo y le digo, oye, ¿qué te pasó? ¿De dónde vienes? De la finca. Estaba trabajando allá en la finca y vengo, bueno, y mira, y el hombre está jugando pelota. Está más limpio el uniforme que tiene puesto, seguro. Firmó y lo colocó el manager Phil Regan en la alineación. Dos outs, hombre en primera, Andy Chávez. El bateador en turno tiene 7 juegos consecutivos conectando imparables de 25-13. En esos encuentros. Afirmándose, consolidándose como uno de los principales candidatos al novato del año, Andy Chávez. Va a ser muy difícil sentarlo. Él no vio acción en la temporada 98-99. Y eso lo habilita para ser legítimo candidato al novato del año. Él sí vio acción en la 96-97 y en la 97-98. Pero no en la 98-99. Y uno de los reglamentos para impedir que un pelotero sea hábil para el novato del año es haber jugado en 3 temporadas consecutivas. El otro reglamento es haber consumido 50 turnos. Y en ambos casos, pues, es candidato definitivamente de Andy Chávez. Segundo strike con ese foul. Hoy día jugó en la pelota japonesa y habla muy bien de ese béisbol. Sin lugar a dudas el béisbol japonés tomando muchas estrellas. Roberto Petalline viene a destacar abiertamente la liga japonesa de béisbol. Robert Pérez también estuvo por allí. Edwin Hurtado. Esa temporada de Petalline abrió los ojos de muchas organizaciones de grandes ligas que ahora están interesadas nuevamente en contar con Petalline. Bien conectado y bien colocado el batazo. La pelota va con un gran corte de Wilfredo Romero. El disparo de regreso. Mandan para la goma Díaz. Viene el disparo. Con tiempo desviado. Perdió González y se va requieto. No pudo retener Winkleman González. Y logró colarse en la goma Edi Díaz anotando la primera carrera del partido. Y debe haber doble de Maltín Polar. Siente el béisbol. Siente la copa Maltín Polar para Andy Chávez quien tiene de 2-2. Se pierde un gran corte de Wilfredo Romero. Fue lo mejor realmente de esta jugada. Vean ustedes como corta Wilfredo Romero. Como un campo corto cuando va al hueco. Vean allí. Que corte. De verdad. Y después van a ver ustedes a Edgar Alfonso parando completamente. Vean ustedes. Parándolo. Y allí cuando Winkleman no puede tomar la jugada es que no se realiza. Miren. Ahí le pasó por el lado. Todo el tiempo en el que llegó la pelota. Sí. Y Edgar Alfonso parando todo el tiempo a Andy Díaz. Inclusive cuando Andy Díaz venía al logado. Lo estaba felicitando. Alfonso estaba muerto de risa. Allí en tercera. Y vean la celebración de Andy Chávez. Y eso es lo que le hubiera querido que le ocurriera en muchas ocasiones a Manny Acta. Quien ha mandado en estas circunstancias a varios corredores. Pero los disparos han sido perfectos. Y los han hecho out. Y aquí inclusive se tomó Luis Rivas el tiempo y todo para hacer su tiro a home. Porque él sabía que tenía el lado... Perdón, Yomar Guevara en el campo corto. Tenía todo el tiempo para hacer su out en el home. Y bueno, hizo hasta way no para allí. Para tirar a home. El tiro fue errado. Así que se van adelante los navegantes. Y definitivamente hay doble. Y por jugada pasó a tercera. Sí, correcto. Y carrera empujada para Andy Chávez. El lanzamiento, línea peligrosa hacia el público. Tenía tiempo que no veía yo un foul de un derecho de esa manera. Así la pegó en la malla, sí, pero alándola. Sí. Ahí está Andy Chávez. Candidato a uno para el novato del año en esta temporada 99-2007. En este momento se tomara la decisión no tiene discusión. Y ese fue precisamente el novato del año de la temporada anterior. Luis Raves quien ha reaccionado a la ofensiva. Tiene cinco hits en sus últimos 14 turnos. Y ya Phil Regan lo está colocando como titular. Como jugador de todos los días. Carlos Hernández estuvo jugando mucho en el campo corto. En la primera parte de la campaña. En los primeros 15 juegos. Pero ya Luis Rivas está colocado en esa posición. Y Hernández ha pasado a la segunda. Abanicó la curva. Entrega el tercer out por la vía del ponche. Y se termina así el tercero del equipo navegante. Con una carrera en la pizarra. Pepsi. La verdadera barra del béisbol. Tres completos. 1-0 gana. Magallanes pide más. Nada como una Pepsi.